¡Es Bonnie! ¡Es Bonnie! ¡Diversión en la playa! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿Quién dijo que los metería al agua? ¿Qué? Porque jamás podré volver. Enseguida volvemos con... ¡Es Bonnie! Estamos de vuelta con... ¡Es Bonnie! Supongo que algún día podremos salir de aquí. Llega el verano y quiero diversión. Yo voy a la arena...